Hoy llevaron a cabo en Rosario un masivo reclamo por seguridad en las escuelas de la ciudad, que son blancos de hechos violentos que impiden el normal dictado de clases. La marcha docente, cuya concentración arrancó en la Plaza 25 de Mayo, frente al Palacio Municipal, recorrió las principales calles del centro y terminó con un acto en la Plaza San Martín. La movilización fue convocada por los sindicatos docentes públicos, por ANSAFE, por los SADOP, universitarios y la regional ATE. Estamos en contacto con Gustavo Terer, Secretario General de ANSAFE, Rosario Terer Farach Cabral, los saluda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar en contacto con nosotros. Sí, por buenas noches. Bien, bueno, desde Buenos Aires una de las agendas periodísticas o de la agenda de tema suele ser la situación de Rosario. Y hoy, nuevamente, ustedes han sido protagonistas a partir de esta movilización y de los distintos reclamos que vienen llevando ya desde hace un rato largo por seguridad. ¿Cómo a nosotros que estamos un poquito lejos de la historia y todavía no la vivimos o por lo menos no forma parte de nuestra cotidianidad? ¿Cómo es vivir en medio de, como docente o con los alumnos de uno circulando por la escuela, en medio de una balacera o que alguien de manera inesperada, insospechada, por lo que sea, viene y dispara el frente de una escuela? ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se vive con esto? ¿Y cómo uno desde Buenos Aires, digo, puede empezar a entender con mayor claridad esto y también, en todo caso, tenerlo y meterlo dentro de la agenda de discusión, no? ¿Cómo se puede explicar esto? Sí. Mira, no, esto no es tan sencillo escritarlo. Me parece que lo que nosotros tenemos es un proceso muy largo de descomposición social a partir de una ausencia fuerte del Estado en cuanto a lo que tiene que ver con el control de lo que es el narcodelito, ¿no? Eso para situarlo en un tema puntual. Acá, a partir de un momento histórico, Rosario ha sido, que no era un lugar de tránsito de la droga, sino que también es un fuerte lugar de discusión, y a partir de un determinado momento histórico, este lugar pasó a ser un lugar muy potente para este negocio. Eso deriva en que después hay grupos de poder, mafias, y eso en determinado momento histórico, cuando se producen ciertas rupturas y crisis, comenzó con un enfrentamiento de muchas bandas, de mucha discusión, como pasa en el mundo, ya no existe el Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, sino que hay una descentralización. Y hay una disputa en los grupos menores, digo menores por su influencia y demás, pero no dejan de ser tremendamente asistinos, agresivos, eligerantes. Empieza a haber una permanente batalla a muerte por el territorio, y también a muerte por el control, y eso también se manifiesta en el tema del control de intimidación a la ciudadanía, y donde una vida, una vida no vale nada, ¿no? Una vida no vale nada donde la víctima puede ser un colectivo de un taxista, un recolector de residuos, un docente que va camino a la escuela, alumnos, alumnas, estudiantes que van camino a la escuela, cualquier persona, ¿no? Eso, estamos hablando de este año de una muerte por día. En el mes de mayo superó la cantidad, y es más que una muerte, un asesinato por día. Es una decisión. ¿Por qué no? Hay un estado, uno puede decir que Perotti no ha hecho nada. Hay un estado que ha mostrado total ineficacia, desidia, y todos los calificativos que se nos ocurran ponerle van a ser acertados en relación a la política de seguridad del gobierno. Es la seguridad democrática, hay un cuidado que tiene que haber, y que no ha intervenido. Acá lo que hacen es cambiar que se de policía, trasladarlo de un lugar a otro, con el medio de seguridad, pero no han podido hacer, no han podido, no han querido y no han sabido hacer absolutamente nada. Hay una responsabilidad muy grande del Poder Policía. A nivel municipal, con las cosas que tienen que hacer, a nivel provincial, porque tienen el monopolio de las fuerzas. A nivel nacional, porque no han hecho nada, hay muchas cosas que tienen que ver con delitos federales, y que piensan que porque mandan a una gendarmería, puede ser que lo acaban a resolver, y ha mostrado su total ineficacia en él. Ver caminar a cinco gendarmes charlando con sus celulares por las calles del centro, la verdad que poco puede salir de eso para prevenir el delito. Yo estoy mirando, relatando ese tipo de cosas, pero junto con eso me parece que lo que hay que entender es la necesidad de pensar de que si estamos en una situación de emergencia, lo que requiere es una cantidad de medidas de emergencia. Entendiendo que hay una crisis de seguridad, hay una crisis social, hay una crisis económica, hay una crisis sistémica, no se entendería si no los otros. Entonces, si el Estado no interviene para dar respuesta a lo que significa al cuidado de lo público, a mejorar las escuelas, a cuidar las escuelas, a mejorar los centros de salud, a cuidar los centros de salud, a mejorar integrales, que tiendan a mejorar. Digo, con solo el hecho de ver la biografía de la ciudad, también te va a dar una muestra de por qué pasa lo que pasa. Entonces, porque vos tenés un centro o una costanera del río con tremendos edificios, hecho con, muchos dicen, con dinero del lado de Plata, de la soja y demás, y después tenés un lugar altamente precarizado, vulnerado, que realmente se muestra un nivel de fragilidad muy grande y que tiene que ver con la desigualdad. A mí me parece, en ese sentido, estamos en plena campaña. Nadie se ha puesto a discutir seriamente, todos andan con recetas mágicas. Los de derecha dicen que son responsables de otros sectores, que son garantistas y demás. Los progresistas dicen que hay que esperar, hay que tener cuidado porque puede, ojo con lo que van a votar porque llega el monstruo. Y lo que nosotros decimos es que el monstruo ya está acá. El monstruo ya está en la ciudad. No es que va a llegar el monstruo, ¿entendés? Entonces, me parece que hay una crisis, esta crisis sistémica general, que se manifiesta después en otros niveles de la sociedad. Hay situaciones de violencia en las escuelas, hay pérdida de alianzas históricas que son necesarias para preservar y cuidar la vida. Está rota la alianza entre la familia y la escuela, está rota la alianza entre los vecinos y el centro de salud. Por lo cual también las manifestaciones de violencia son, con balacera, que son las realmente, nos llevan a situaciones de tragedia y demás, pero hay una situación muy grande, de crisis muy grave, en términos de sociedad, en términos de lo que es el desorden social. ¿Qué hicimos los sindicatos? Con la tafea de la cabeza, los sindicatos docentes hicimos un paro contra la violencia en defensa de la vida. Sabemos, sabemos que un paro no resuelve. No es que con el paro van a estar las soluciones. No, 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 para nada. Pero sí sabemos que necesitamos dar respuestas colectivas para evitar lo que a veces quieren la figura esta que intentan instalar el terror en la ciudad, que es evitar que el miedo nos paralice. ¿Todos tenemos miedo? Sí. ¿Todos estamos en riesgo? Sí. Lo que menos podemos hacer es que el miedo nos paralice y nos meta a todos en nuestras casas dentro de nuestro estado. ¿No? Y también para exigirle al poder político que tome las medidas que tiene que tomar. Y luego de este mensaje, digo, y esta movilización masiva, digo, ¿ustedes registran que el poder político toma cartas en el asunto? ¿Puede llegar a tomar cartas en el asunto? ¿O está todo tan en las elecciones de quién puede llegar a imponerse, quién puede llegar a imponerse? ¿Puede ponerse a resolver? Y el gobernador dijo que le pareció una medida desmedida y nosotros creemos que lo único desmedido son las situaciones de barbarie que estamos viviendo en nuestra ciudad. Entonces, también es un acto en defensa propio, es un acto en defensa de la vida. No, porque estamos previo a las elecciones y yo digo siempre, se vota un día, votar con las PASO, votar dos días, creo que hay que luchar 360 días, porque de lo contrario, si no hay movilización social, si ni las barriadas, si las familias, los centros estudiantes no salen a la calle a exigir, no se van a tomar las medidas. Hay que construir espacios de rebeldía, espacios de rebelión, espacios de contrapoder, donde también en ese contrapoder se les hagan respuestas. Y también espacios de organización donde los vecinos en algún momento tendrán que organizarse para cuidarse en los barrios. ¿No? Me parece que hay que pensar, nosotros la semana que viene, el día jueves, vamos a un par regional de todo el movimiento o de la mayoría del movimiento obrero, contra la violencia. Y yo te digo, le agregaría eso en defensa de la vida. Porque el límite es la vida. Esto es como cuando teníamos la lucha y te acordás, y mataron a Costec y Santillán, en la represión, cuando mataron, porque no es solamente que los sindicatos tienen que salir porque se defendieron a un tipo que luchaba y las fuerzas represivas como hicieron con Fuente Alba, con Costec y con Teresa Rodríguez, tenemos que salir. También cuando matan a un hijo del pueblo, a un colectivero, todo eso tenemos que salir. El límite es la defensa de la vida y obviamente la represión. Porque vos fíjate qué paradoja, un Estado que no se hace cargo, que no persiga lo que tiene que perseguir y ya, en otra escala, de ambos partidos, de ambas fuerzas mayoritarias, en Jujuy y en Calta, medidas antirrepresivas contra quién, contra los docentes que han estado luchando. Fíjate vos, más represión a los que luchan, a los que sostenemos la democracia, a los que garantizamos derechos, pero que vamos a reclamar lo que nos corresponde. Y no actúan contra los que tendrían que realmente reprimir o ejercer el poder del monopolio de la fuerza. Tener, ¿cómo va a ser esto? Para ir cerrando también, y agradeciendo la presencia con nosotros para contarnos qué es lo que está pasando y este cuadro de descripción tan fuerte y tan claro también en términos de lo que está pasando en Rosario. ¿Cuál esta medida de esfuerzo, por lo menos esta protesta regional que van a llevar a cabo la próxima semana en qué consiste? Es una medida con movilización, con puntos muy claros, ¿no? Contra la violencia. Yo lo que imagino, yo creo que hay una cosa. Nosotros en Anzalcés lo vamos a discutir en el Corpo de la Iglesia es contra la violencia y contra la justicia. Porque la estructura económico-social que hoy tenemos en nuestras sociedades son un claro caldo de cultivo para generar este tipo de situaciones. No sé, esto no es una discusión solo donde tenemos que discutir la seguridad aislada de las problemáticas sociales. No se puede. Me parece que hay que ser. Entonces, es un acuerdo de muchos sindicatos muy heterogéneos que no necesariamente compartimos los caminos de la lucha y que los sindicatos más oficialistas han tenido que ponerse también los pantalones largos, han tenido que asumir esta responsabilidad porque un puñadito de sindicatos hemos ganado mucha autoridad sindical y moral y adhesión de la población porque siente que estamos donde tenemos la población y donde tenemos que estar y ellos tienen que salir a defender también a sus atiriados que son los padres de nuestros alumnos para decirte lo así. Bien. Gustavo Terer, gracias por estar con nosotros acá en Punto de Referencia y bueno, vamos a seguir en contacto y esperemos que esta pelea por lo menos desde el respaldo y desde la respuesta de la sociedad vaya cobrando forma y la expectativa de que esa respuesta de la sociedad vaya también tenga su impacto en lo político como para que se pongan los pantalones y hagan lo que tienen que hacer que es defender y estar a favor del hecho social, del componente social. Gustavo Terer, Secretario General de ANSAFE Rosario, gracias por estar en contacto con nosotros.